Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer sepia con alcachofas y guisantes. Aquí tengo unas cuatro alcachofas que las he tenido así en remojo con agua de monjo para que no se oscureciera. Siempre se escurrucen un poquito. Tres sepias, bastante grandes, sepias sucias. Debo tener aquí tres cuartos de kilo. Una cebolla cortada pequeñita, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel y un bote de guisantes con zanahorias. Estos que compré en Lidl, que ya tienen cociditos. Estos ya los echaremos al último. Vino blanco, sal y aceite. Nada más. Lo que vamos a hacer primero es poner el menú cocina. Le vamos a poner el culete de aceite. Ya digo, se puede hacer en menú plancha, pero a mí me gusta más este menú porque va más rápido. En cuanto esté un poco calentito, empezaremos a echar la cebolla. No vamos a esperar a que esté el aceite muy caliente, porque si no lo que hace es quemarse de seguida. Y así, pues la cebolla y el ajo, va echando poco a poco el aroma, ¿eh? Los ajos de laurel. Vamos a ir cortando el aquito. No sé, a cuadritos. Y aquí de las sepias he dejado enteras las tres bolsitas de la salsa. Eso le da muchísimo sabor al plato. Ya tenemos cortado, un bajito. No se vaya el olor. Vamos a ir echando ya. Vamos a ir calentando poco a poco. Y en cuanto empiece a cocharse, seguiremos echando los otros ingredientes. Bueno, ya lleva tres o cuatro minutos la cebolla. Ya está bastante pocha. Y vamos a echar ya el vino blanco. Así a ojo. Vamos a dejar que evapore. Se lo ha hecho antes para que no me endurezca la sepia, ¿eh? A ver, que evapore un poquito. En cuanto le deje de oler, al vino. Ya echamos la setia. Un plato muy rápido, ¿eh? También. Y ya echamos la sepia. Y ya echamos la sepia. Y ya echamos la sepia. Se ha hecho cortado así a cuadros, ¿eh? Y las platitas por la mitad. Es sepia natural, pero la tuve congelada. Porque rompe las fibras y entonces sale más bien la sepia. Y ahora, las rositas cortamos por la mitad para que suelte la salsa. ¿Verdad? Vamos a estar la sal. Y vamos a echarle ya las arcachotas. Yo las hago cada arcachotas en cuatro trozos. Para que no se me desmonte mucho. Echaremos una medida de agua. Y miraremos a ver. Contando que la sepia es un... Suelta agua, ¿eh? Vamos a echarle. Y ya tenemos dos medidas de agua. Y como van a ir a oír antes, pues más, me voy a echar tres. Y vamos a poner el menú cocina. Bueno, el menú cocina. Tienes minutos. Bueno, el tiempo de la sepia con las cachotas ya ha terminado. La he dejado despresurizar sola. Y ahora vamos a ir. Y estos guisantes y zanahorias que estaban cocidos, se los echamos ahora. Y por lo naturales, pues se los echáis al mismo tiempo, ¿eh? Y ya tenemos el pato. Vamos a seguir. Y ya tenemos el pato. Ha quedado estupendo. Un olorcito. Asepia. Asepia con la cachofa. Y guisantes. Divino, divino. Divino y al punto, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis este guiso. Preparar pan, ¿eh? A ver si lo enseñé más de cerca. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? La sepia. Con las cachofas. Y guisantes, ¿eh? Bueno, y en la E lo podéis poner en presión, en menú guiso. Presión 2. 140 grados. 15 minutos. Igual. Pues venga. Espero que os haya gustado. Y como siempre, pues adiós. Hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga. Hasta otra.